Obviamente es una técnica difícil de manejar, güey, siento que me está dando un consejo así de que el maestro Roche, así, esto es una técnica que aprendí, se la enseñé a Cacaroto, así, técnica, güey, una técnica difícil de aplicar, güey, ¿dónde está? Una técnica difícil de manejar, pero una vez la tengas bien manejada y pulida, eres Dios, pero recuerden que es muy fea esta técnica y necesitas ser culero para poner la prueba, y obviamente no siempre funciona, pero al menos el 90% de los casos sí funciona, ¿cómo funciona? Para esto debes burlarte de ella y poco a poco bajar su autoestima y juntarte con ella, haciéndola sentir que eres lo que ella ocupa, cuando no es así, es una técnica prohibida, amigos, conozco tres gordos y late son dos de ellos. ¿Qué le pasa a esta virga? ¿Qué le pasa a esta virga, güey? ¿Qué le pasa a esta virga?